Como miembros de la gobernación de la SUAE, el objetivo de compartir un desayuno es para integrarnos un poquito mejor entre vecinos, entre amigos, entre compañeros. Nos han faltado algunos vecinos, pero de esto se trata, que poco a poco ellos se sigan integrando y vean a través de las redes sociales y de las noticias y de ustedes mismos que se comenten y se digan asistimos en desayuno, compartimos, hablamos, incentivar a que nos unamos como vecinos, como amigos, como compañeros, porque solo entre nosotros mismos podremos llegar a cuidarnos un poquito mejor y evitar todo lo que está pasando. Es generar esta amistad, esta responsabilidad de ayudarnos como vecinos, echar una manito en tantos temas que hacen falta. Es una iniciativa para fortalecer los barrios, la vecindad y ayudarnos, porque a la final aquí vivimos, aquí comimos, aquí peleamos, mañana son yernos, suegros, cuñados, primos, todos ellos. Más bien acelerar la buena vecindad y ser felices en este pueblo tan lindo. Es el poder nos llevar con nuestros vecinos como era antes, como en aquellos tiempos o años uno hacía una olla de mote, iba a convidar al vecino de lado, uno preparaba chaquis, hacía timbulos, y siempre había esa confraternidad que hoy se está perdiendo. Entonces, el programa de nosotros, de buenos vecinos, es para poder, en parte, rescatar la amistad que tenemos entre buenos vecinos, la amistad que tenemos entre buenos ciudadanos, entre buenos jironenses, y poder volver a llevarnos como tal. Estas actividades excluyen justamente factores políticos que son los que causan división entre la población, vecinos, familias. Sí, exactamente, pero dando gracias el tiempo ya de confrontación y de enemistad política ya pasó, ahora estamos viviendo otro tiempo, que el mismo presidente lo ha dicho, que llamemos a la unidad, a ya no pelearnos con el hermano, con el tío, y a volver a ser lo que éramos, una sola familia. ¿Satisfecho con lo realizado? Sí, sí, muy satisfecho, y agradecer a los que asistieron, a la gente del barrio de la Florida, esperamos poder replicar esto en el barrio, en el barrio Héroes del Portet y Condón de estos cárceles. ¿Cada qué tiempo se planifica hacer esto? Esto esperamos hacer una vez por mes. Tan lindo, o sea, es un principio que da aquí para ser todos unidos, aquí en Girón, para unirnos todos, ser todos los vecinos bien llevables, y ojalá pues esto siga siendo ahora tanto problema que hay, que los robos que hay aquí dentro de Girón. ¿Cómo se han financiado para esta actividad? Nos hemos financiado del bolsillo de nosotros mismos, en conjunto con la Comisaría Nacional de Policía, y las dos tenencias políticas como son de la Asunción y San Gerardo. ¡Gracias!